El Servicio de Administración Tributaria establece que las propinas son parte del salario de un trabajador y debe de retenerse el impuesto sobre la renta, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación. Las propinas percibidas por los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares y otros establecimientos son parte del salario y del trabajador, por lo que deben de ser consideradas por el empleador para el cálculo y retención del impuesto sobre la renta. Los meseros trabajan por propinas, no trabajan por sueldo. El sueldo, pues, generalmente les ponen un salario mínimo, no les da ni seguridad social y se mueven por propinas. Yo lo que creo es que va a ser un tema, si se llegara a dar, va a ser un tema muy difícil de cobrar muchas de las propinas son en efectivo. Las empresas deben de incentivar a sus trabajadores por medio de prestaciones y que estén afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que así tengan la confianza de que en caso de estar enfermos, tengan un lugar a donde acudir. Lo que debemos de hacer es incentivar a las empresas, aquellas que están dentro del mercado formal, pues, invitarlas o buscar un esquema que genere incentivos para que se registren, porque una parte importante de la economía no paga impuestos. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.